Música 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 ...que estaba colmado. Por primera vez, los ingleses, los padres del fútbol, enfrentaban a una selección argentina en una cancha criolla. Musimesi, Gelacha, García Pérez, Lombardo, Mourinho, Gutiérrez, Michelli, Checo Nato, Lacazia, Grillo y Cruz, integraban el equipo argentino. La cosa no empezó bien. Los ingleses se pusieron 1 a 0, hasta que Ernesto Grillo le puso su talento de potrero al partido. La belleza fue la marcha de la dirección de este corazón, que se ve inmediatamente a Grillo, con una media vuelta, lo sabe un hombre, lo elimina a Grillo, está dentro del área, el árbol es muy difícil, lo elimina de nuevo a Grillo, se acerca, hacia el tiro, ¡gol! 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 ¡Qué tiro! Fue un gol histórico para alcanzar el empate. Luego, dos goles más, Michelli y nuevamente Grillo, le dieron la victoria a la Argentina por 3 a 1. Hace poco, nacionalizamos los ferrocarriles, dijo un cronista de la época. Ahora, nacionalizamos el fútbol. Dos días después, se jugó la revancha. Pero fue tanta la lluvia que se hizo imposible jugar al fútbol. A los pocos minutos, después que los 22 jugadores chapalearon en el barro, el partido debió suspenderse. No hubo forma de reafirmar la primera victoria argentina, ni que los ingleses se tomaran desquite. En la historia, quedó el 3 a 1 de aquella tarde del 14 de mayo de 1953. Y como un hecho inolvidable, el golazo de Ernesto Grillo. Ese gol que la pasión de los hinchas y el tiempo, convirtió en una leyenda del fútbol argentino. ¡Gracias!